Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos nuevamente a su canal SaraMotorRoso en esta ocasión quiero mostrarles algo para que de pronto si alguno de ustedes no sabe como se da cuenta uno cuando está la biela de una motocicleta mala o cuando está para cambio pues aproveche que desarme un motor el día de hoy y pues ya que este motor sufrió varios daños entonces lo que les quiero mostrar es como darse cuenta cuando esta esta deteriorada y cuando reemplazarla o que es lo que ocasiona en la motocicleta cuando esta se daña bueno entonces comenzamos aquí primero les muestro esta biela primero que todo si estuviera en buenas condiciones no estuviera así como esta aquí ustedes pueden ver que esta rígida y para moverla cuesta bastante trabajo miren que donde yo la muevo ahí se queda y ella pues para yo liberarla debería soltarse y dar la vuelta a ella sola entonces como nos damos cuenta que esta mala porque ella comienza a tener una tolerancia hacia arriba y hacia abajo y aparte pues de que esta frenada esto quiere decir que la canastilla de interna que lleva se daño y el movimiento que genera es este no se si lo alcancen a ver ahí a ver aquí ahí se alcanza a escuchar bastante el ruido que genera la biela cuando esta mala bueno esta es la manera clásica o más básica de saber que esta biela está para cambio igual el ruido en la motocicleta cuando la biela está mala es único entonces que es lo que ocasiona cuando esta biela está mala que es lo que ocasiona en la motocicleta bueno aquí podemos observar como estaba este pistón se puede ver que sufrió aquí se puede ver aquí también y en esta parte y aquí se alcanzan a observar muchas líneas no se si se alcanzan a ver en la cámara lo cual indica que la biela estaba haciendo cuando él se desplazaba la biela estaba haciendo la presión hacia abajo y presión hacia arriba entonces eso es lo que ocasiona que se formen estas franjas y obviamente pues dañe lo que es el cilindro ahora esta motocicleta estaba funcionando correctamente y cuando ya desarmó la moto buscando cuál fue el problema que puede haber sido por desgaste obviamente puede ser normal por desgaste pero en este caso particular nos encontramos con este filtros de aceite como ustedes pueden ver aquí la imagen habla por sí sola al parecer esta moto tuvo un problema de cadenilla se comió los piñones y tapó el filtro que que limpia las impurezas que va hacia la bomba de aceite me imagino que esta de tanto ser fuerza o a esta moto le realizaron un trabajo que le hicieron la rosca y rompieron el filtro como ven aquí y obviamente pues la bomba de lubricación se tapó y al no haber lubricación lo primero que sufre es la biela y la parte de arriba del árbol de levas esta es la importancia de desarmar la moto y hacerle mantenimiento al filtro centrífugo ya les muestro cuál es y a este filtro que es el del aceite por donde pasa el aceite que lubrica la bomba y aquí podemos observar cómo quedaron los piñones de la cadenilla este es el piñón tensor quedó bastante deteriorado aquí tenemos el piñón guía que también se ve que está bastante deteriorado esto se ocasiona cuando hay recalentamiento y la moto comienza a trabajar forzada regálenme un momento ya les muestro entonces el filtro centrífugo para que ustedes sepan cuál es y por qué es la importancia de hacerle mantenimiento bueno aquí tenemos el filtro centrífugo esta es la tapa como ustedes pueden observar aquí a esta moto nunca le han hecho mantenimiento al filtro centrífugo porque miren que tiene bastante mugre no sé si se alcanza a ver bien ahí en la cámara pero esto es demasiado una moto que nunca le han limpiado el filtro centrífugo como pueden observar aquí entonces esto también ocasiona que la biela se deteriore mucho más rápido de lo normal esta es sólo la tapa del filtro centrífugo aquí les mostramos el filtro centrífugo por si no lo conocían y pues la imagen dice más que mil palabras podemos observar aquí hay mucha impureza mucha limaya puede ser causada por desgaste de clodos desgaste de piñones de cadenilla se demoraron mucho tiempo en reemplazarla entonces eso fue lo que ocasionó pues prácticamente que se dañara la biela este filtro centrífugo depende de la motocicleta se recomienda lavarlo cada seis mil kilómetros cada seis mil, cada nueve mil kilómetros se le hace mantenimiento a este filtro se baja la tapa clutch se desarma se le hace una limpieza igualmente al filtro de aceite que va interno en la tapa clutch en el cárter para evitar que nos pase lo que le acaba de pasar a esta motocicleta con esta con esta biela entonces listo amigos de youtube esto ha sido todo por el día de hoy espero que la información haya sido de gran ayuda para ustedes olvides darle like si te gustó el video y no olvides compartir si de pronto crees que alguien le podría interesar o gustar vemos en la próxima ocasión de su canal Saramato Rosso